Muy buenos días, otro Tech Edu Tips para hoy y pues es sobre buscar espacio libre o tal vez espacio que está lleno en tu disco duro. Aquí hay un artículo excelente en How To Geek, me gustan los que están escribiendo Chris Hoffman, otro canadiense y él recomienda varios aquí en esa liga, los voy a incluir las ligas allá abajo en las notas de publicación y Winderstat es lo que está recomendando, aquí está Winderstat a Downloads y bajarlo, aquí en esa página dice que recomienda, para Linux Qterstat es una excelente opción que es lo que reemplazó el Qterstat, ahorita lo voy a mostrar y en Mac OS recomienda Disk Inventory X o Grand Perspective, aquí está la liga Grand Perspective, no tengo Mac ahorita no puedo hablar pero tiene ese mismo como vista visual de dónde están tus archivos, la idea aquí es buscar mi disco está lleno, dónde están todos los archivos grandes y cómo puedo ver dónde andan para buscar y tal vez borrar unos. Inventory X de Mac, creo que lo usé hace años cuando yo tenía un Mac, un laptop, eso es el GitHub de Qterstat y básicamente ya, entonces déjame cambiar a mi máquina de Windows aquí, acabo de instalar Winderstat, lo voy a correr y puedo analizar mi disco C y aquí va corriendo y sigue corriendo mientras está analizando todos los software, no debe tardar mucho porque no tengo mucho en ese disco el otro que puedo mencionar, favor de buscarme en mi página web kenbauer.me, tiene ligas en mi Twitter, mi Flickr, GitHub, YouTube y Instagram, también estoy en Facebook, si quieren buscarme ahí en Facebook y sigue corriendo, entonces mientras estoy corriendo lo de Windows voy a correr lo de ah, pues ahí está, ya llegó, entonces me hace un análisis y puedo ver las que tengo 16 gigas en ese carpeta de Windows y si abro esa carpeta de Windows puedo ver que la mayoría está en ese carpeta de Win es por es, no es tan interesante mi reporte aquí en Windows porque es una máquina virtual y no lo uso tan seguida lo que a lo mejor es más interesante, si abro QderStat a lo mejor quiero analizar mi disco de datos en Linux y aquí está análisis de mi disco de datos, ya corrió súper rápido y podemos ver que casi todo está en media storage ok, donde tengo pues mucho media, muchas, muchas otras cosas que estoy guardando y videos está ocupando mucho espacio, mi carpeta de teaching también podemos ver en mi carpeta de documentos, mira eso es el detalle, es que Zoom está usando 84 gigas pues casi de espacio y eso es un problema como maestros donde estamos guardando videos de sesiones y si no lo limpias siga acumulando tu disco, entonces eso es todo lo que tengo para mostrar hoy, espero que es útil, otra vez las ligas abajo si quieres suscribirse a mi canal para tener alertas de cuando estoy publicando, adelante y adelante con sugerencias de videos que quieran ver, muchas gracias que tienen un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!